No, no tenía casi... Eso no va. No tenía una, no tenía una, no. Nunca tuvo una novia. No, no, no. Ese mohacho, ese mohacho fue muy perseguido. Bueno, Billy, cuéntanos cómo fueron esos últimos mensajes que te dejó Oscar Golden en tu celular. En la contestadora automática. Ah, ok. Vicky dice que nunca contesto. Y efectivamente, eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Es cierto. Mosquitero, todos dicen que no contestan. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Me ponen broma, no contestan. No contesto. Pues te cuento que recién que llegamos de Cali, de la presentación del 3 de mayo, me llamó y me dijo, Piyín, él me decía, Piyín. Piyín, cantaste full en esa presentación, hermanazo. Estoy en tal número de habitación. Vente para acá, que necesito hablar contigo. De varias presentaciones que él dijo, no voy a poder cumplir para que tú las hagas. Luego me llamó posteriormente, Piyín, tienes que irte para Cúcuta. Ya iba mermando su voz. Y la última vez me dijo, hermanazo, cuando vas para Cali, dale un saludo a mi querida Cali y a mi querido Valle del Cauca. Porque él llegaba a Cali y era como si le hubieran puesto a un niño dulces por todos lados. Él quería recorrerse a Cali de pe a va rápidamente porque él siempre aprovechaba. Me decía, Billy, aprovecha la vida que es tan corta, hombre, y se va cuando uno menos quiere. Es que él quería que todo el mundo lo recordara riéndose. Debe ser que se despide. Bueno, pues aquí lo recordamos también porque estuvo acá con nosotros regalándonos momentos de alegría inmensa, de canciones, de mucha risa. Aquí estuvo por última vez Oscar Golden en El Lavadero. ¡Bienvenidísimo, Oscar Golden aquí en El Lavadero! Óigame, los dos somos retros, ¿cierto? Oiga, no, y es que hablando en serio, ¿sabe cuando me llamó el asistente, creo que se llama Iván? Sí. Me llamó y me dijo, Don Oscar, primero que todo, ya porque ya la cédula está viejita. La cédula, muchacho irrespetuoso. Entonces, muchacho irrespetuoso y tan pronto me dijeron que está invitado por Charria, por La Negra, por Mabel, por ti, al lavadero. Entonces dije yo, ¡pom, pom, 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 rata de mi corazón! No, gracias, gracias. Pero venga, Oscar Golden. A ver, mi amor. Los dos somos de la misma generación y todo. No, un momentico, un momentico. O yo no, ¿usted me desarrubó? Venga, venga, le doy un pico. Un momentico, porque es que, ¿qué tal? Yo le llevo por lo menos cuando tú oíste, pom, 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 te caíste de la cuna. Pero naturalmente. Es que, porque aquí vinimos a escuchar a Oscar Golden en el festival retro de la canción del lavadero. Por eso, señor, los micrófonos y este público es suyo. En el lavadero, Oscar Golden. Un, dos, un, dos, Oscar Golden. Ay, hasta que se confundan con las mías, con tu tubo de manos disonantes, tus manitas aéreas de buitre, tus manitas de chicas de los ángeles, con tu cuerpo sembrado de trigales, las pequeñas mentiras que tú dices, con tu boca de chicas de los ángeles, con tu boca de chicas de los ángeles. Te quiero mucho así, mi amor, mi corazón siempre será solo para ti. Te quiero mucho así, mi amor, mi corazón siempre será solo para ti. Que anhelo más estar en ti, porque te maté a ti sin razón. Porque te vas, te maté a ti sin razón, ya nunca volverás a mi corazón. Oiga, yo les digo una cosa, mirándonos, mirándonos con Mabel, yo no sé, Charre, usted quiere tirar la negra, pero estamos mirando con Mabel y se nos agüe los ojos a los dos. Porque qué rico que uno tenga amigos en la vida, así que lo recuerden después de que uno se vaya, con ese calor, esa energía tan, tan bonita. De verdad. A ustedes muchachos lo felicito, inmensamente esa amistad que le han brindado a Oscar Golden y a los colombianos. De la gano. Y te cuento algo, por Oscar Golden estamos en el festival de verano en el día de mañana, a través de él, fíjense, estamos haciendo ese concierto mañana que queremos que todos estén. Vamos a demostrar y vamos a cantar todas las canciones que dejó de legado Oscar Golden, el más grande. Christopher, en esas canciones, yo quiero saber, preguntarle a Andréita, Andrea, de esas canciones que siempre te enamoraron de Oscar Golden, ¿cuál fue la preferida, cuál fue la que él te dedicó especialmente para ti, para la CULI? Nuestro secreto. ¿Qué es nuestro secreto? ¿Qué es nuestro secreto, muchachos? Que nuestro amor sea un secreto. A ver, re menor. Que nuestro amor sea un secreto, que nadie sepa la verdad, que muy a solas y en silencio, sea nuestro beso, nuestra felicidad. Que nuestro amor sea un secreto, que no adivine a dónde va, hasta que llegue aquel momento en que pueda gritar la realidad. Te quiero, te quiero, te quiero, yo sé que este secreto no tengo que ocultar. Te adoro, te adoro, te adoro, no tengo que negarlo, te quiero mucho más. Bueno, ahora yo quiero que cada uno de ustedes describa a Oscar Golden en una sola palabra. ¿Cómo lo definirías? Comencemos contigo, Billy. Alegría, alegría, alegría. Indescriptible. El más grande. Hermanazo. Andreita. Mi complemento. Ay, Dios mío. Qué mejor forma de recordar a un artista tan grande, un amigo, un complemento, un hermanazo, todo esto, claro. Él no hubiera querido que sea así, cantando, recordando con mucha alegría, pero eso será más adelante. Vamos a cantarlos todos los... Pom, 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 pom. Pero será después de esto. En el Navadero. Vean pues. Muchas gracias por haber venido a hacer este homenaje a Oscar Golden. Gracias a Christopher, gracias a Vicky, gracias a Andrea, gracias a Billy, gracias a Harold, a tu hijo, muchas gracias por haber venido a compartir este lindo homenaje para Oscar Golden. Un gran artista. Y yo pienso que no hay manera más linda de agradecer a una persona por todas las cosas que vivieron junto a él. A un gran artista como Oscar Golden, no hay mejor manera de recordarlo que con una canción, que cantando. Como zapatos, pom, pom, hacemos por ahí pronto. Dale por ahí. Dale por ahí. Un, dos, tres, pa. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!